Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el asturiano Fernando Alonso, porque Fernando Alonso sufrió un atropello entrenando en bicicleta y bueno, como sabemos, el piloto español se encuentra consciente aún y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, el Pine F1 Team confirmó la noticia llegada desde Italia porque el asturiano Fernando Alonso sufrió un atropello mientras entrenaba en bicicleta cerca de su hogar en Suiza y bueno, en un comunicado emitido por la estructura francesa para que el corredor español va a pilotar en este año 2021 Alpine aclara que el piloto asturiano está consciente y se encuentra en buen estado permaneciendo en el hospital hasta mañana por la mañana cuando se realicen las pruebas en las que se pueda descartar cualquier tipo de fractura o fisura en algún hueso bueno, como sabemos, el equipo galo evitó dar más detalles de lo sucedido aclarando únicamente que se trata de un accidente de carretera de carretera abierta en uno de los habituales entrenamientos que Alonso realiza en cada pretemporada a los alrededores de su domicilio, obviamente en Suiza, recordemos que el asturiano vive en Suiza precisamente y bueno, de hecho la bicicleta es una de las grandes aficiones del asturiano doble campeón mundial y un deporte que practica tanto como le fuera posible bueno, la pretemporada de Fórmula 1 tendrá lugar entre los días 12 y 14 de marzo apenas un mes después, habiendo tiempo suficiente por delante para afrontar cualquier tipo de recuperación especialmente tal y como dice Alpine, el piloto asturiano se encuentra bien bueno, Alpine avisa que no van a haber más comunicados oficiales al respecto hasta el día de mañana una vez se conozca los resultados de pruebas del piloto español si bien el equipo ha tenido que reaccionar por los rumores venidos desde Italia Alonso no se pronunció a través de sus cuentas de redes sociales y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao